Estamos de regreso con noticias de dos sobrevivientes de la tragedia de la lancha que el régimen cubano dio en Bahía Onda. Llegaron aquí a Estados Unidos y conversaron en exclusiva con América Noticias. Mario Pentón tiene el reportaje que verá solo aquí en nuestro canal. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yelenice, muy buenas tardes. Dos sobrevivientes de la masacre de Bahía Onda han llegado aquí al sur de la Florida. Ellos están dispuestos a denunciar al régimen cubano por este asesinato que cometieron donde murieron siete personas, entre ellas una niña de cuatro años de edad. Sin embargo, las autoridades aquí le han dado una orden de deportación. Nos llevaron a Viamarita, señor del Estado Nacional. Ahí estuvimos cuatro días plantados porque nosotros no entendíamos por qué ellos nos están cuatro días presos. No sé, por salir de ala. Salir de ala yo creo que no es... que no es juiciada en ninguna parte del mundo. Digo yo, nosotros no teníamos que ver nada con agonización ni con tráfico ni con nada. Nosotros éramos índos del país. Dos sobrevivientes del hundimiento de la lancha en Bahía Onda llegaron a Estados Unidos y confirmaron que las autoridades cubanas los obligaron a cambiar el relato de lo sucedido para presentarlo como prueba en un programa de la televisión cubana. El lanchero, como estaba toda la familia de él ahí, y nosotros inclusive, aflojó la velocidad de la lancha. Ya la lancha estaba casi detenida cuando a los diez minutos yo miro al lado izquierdo, que yo estaba casi al lado de los lancheros ahí, y veo el impacto del grife de Cuba. El hundimiento de una lancha en Bahía Onda en el occidente de Cuba dejó un saldo de siete muertos, entre ellos una niña de cuatro años y más de una decena de lesionados. Ante las denuncias de los familiares de las víctimas, el régimen reprimió brutalmente a los testigos para que guardaran silencio. Daniel Beovides y Kenny Duque dijeron que habían llegado a Miami vía marítima y denunciaron que algunos de los sobrevivientes del hecho ocurrían. En ningún momento, fue como dijeron por la televisora cubana, en ningún momento la lancha se puso enfrente del grife. La lancha estaba parada estáticamente y el grife le dio, el grife no debe ser una lancha, una lancha de hierro. No es un grife, el grife es más grande. Le dio por el medio, y le dio porque quería, no fue porque la lancha se le metió en el medio, no, él dio un giro, el grife dio un giro y le partió por el medio. Ambos sobrevivientes podrían enfrentarse a su peor temor debido a que recibieron una orden de deportación por parte de las autoridades. Tengo muchos clientes en la oficina que le están dando esta orden final de deportación. Al mismo tiempo, le están dando el formulario M444, que es el formulario que les indica todo el procedimiento de miedo creíble, lo que deben hacer, a dónde deben dirigirse y cómo va a funcionar el proceso. Ahora, estas personas no le están haciendo miedo creíble. Entonces, esta es la solución. La solución es solicitar la entrevista de miedo creíble frente a la oficina de USCIS en Miami. Según los abogados de inmigración, aún queda esperanza. Estas personas, por supuesto, tienen buena base legal, ya que ellos sufrieron toda esta masacre en la isla. Tienen buena base legal para ganar el miedo creíble. Cuando una persona gana el miedo creíble, hay dos alternativas. O te pueden someter a una entrevista de asilo final frente a un oficial de USCIS, o te dan un notice to appear para defender tu caso ya frente a la corte. Y, por supuesto, aquí seguirá escuchando de esta historia porque le vamos a seguir la pista y vamos a tratar de conseguir la ayuda a estos dos sobrevivientes de la masacre de Bahía Onda. Yo soy Mario Pentón. Queden con más en el estudio.